El Festival Latinoamericano de los Chicos El que charango y bobo carnavalito para bailar Una patilla y media de tenis, mamá, dejate de joder ¿Sabes por qué se puso eso? ¿Mamá de qué trabaja? Ella es amada de casa, nada más, Marcelo Nada más, eh Hace mi comidita, plancha mi ropa Pero que le haga la comida a usted, no que se la lastre ella Sí, lo que pasa es que ella come mucho ¿Sabes? Le gusta la bomba tucumana, por eso tiene la polla amarilla ¿Usted cómo anda bien, Agapito? Yo ando muy contento, realmente te digo que tenemos chicos espectaculares, soy Marcelo ¿Sabe? ¿Imitó algún cantante algo? ¿Saca algún cantante o no? Hace un ratito estaban escuchando un compact ¿Usted qué? ¿Usted qué de la década? ¿Qué pasó? Está bien Agapito, está bien, ¿no? Me roba el vino, lo veo, lo veo, me está medio perdido